Música Ulises Haidt y la hija de Natasha reconocieron una señal mística de la modelo mientras realizaban una entrevista donde hablaban sobre la importancia de Natasha Haidt en sus vidas. Una mariposa se posó cerca de Ulises Haidt y de Antonella, la hija de la modelo. Mientras continúa con la investigación sobre Natasha Haidt, a su hermano Ulises Haidt y su hija Antonella Olivera realizan varias entrevistas mientras esperan conocer cuáles fueron los hechos que derivaron en la muerte de la modelo. Hace unos días, Antonella había asegurado que para homenajear a su madre tenía planeado tatuarse la cara de Natasha. A último momento cambió su elección y eligió una mariposa, sería muy fuerte tatuarme su cara, prefiero recordarla yo misma en mi cabeza. Pero si tengo pensado tatuarme una mariposa, contó Antonella en Implacables, sobre el motivo de su elección, Antonella explicó el porqué. Cuando falleció Miseide, abuelo en idioma idis, lo primero que se me apareció fue una mariposa. Después de la muerte de mamá también. El otro día estábamos haciendo una nota con Uli y empezó a rondar en medio de nosotros una mariposa, se posó arriba mío y de él. Para mí eso tiene mucho significado. Siento que ella está, el alma de Natasha. La nota a la que hizo referencia Antonella es una entrevista en Caras, donde se los escucha decir, hay una mariposa, ¿viste? Es una señal. El que hace alusión a las señales Ulises, el hermano de la modelo, quien explica que para ellos es una clara señal de que ella está presente. Finalmente, Natasha observaba a las mariposas como señales. El día que murió mi papá, vio a una mariposa y fue una señal para ella. Y el día que murió Natasha, Antonella encontró una mariposa. Antonella confirma, sí, se murió una mariposa en el balcón, y ahora apareció otra. Siento que ella está conmigo, nunca me dejó sola y está acompañándonos para saber la verdad, quiero saber la verdad. No hay nada más doloroso que perder a la mujer que te dio la vida. Era una persona que tenía un corazón de oro, fueron las palabras de la hija de la modelo. Quien también reconoce la importancia de las mariposas al momento de sentir la presencia de un familiar fallecido es Nicolás Vázquez, quien recientemente subió un vídeo a su cuenta de Instagram donde se le observa levantando uno de estos insectos del piso en el saludo final de la obra de teatro que realiza, junto a Benjamín Rojas y Flor Vigna. Vázquez aseguró en ese momento que la mariposa le hacía sentir la presencia de Santiago Vázquez, su hermano. El joven falleció en diciembre de 2018 tras sufrir un paro cardíaco mientras se encontraba de vacaciones. Video, revista Caras Visita Caras ¿Qué le trates? Veamos de nombre Ese ¿Qué le trates? ¡Gracias!